Si te suscribes, activa las notificaciones y le das like a este video en menos de 5 segundos, te regalo Robux Si has completado este reto solamente vete a los comentarios y comenta Yo solamente me iré a los comentarios y les empezaré a donar Robux a todos los que siguieron los pasos ¡Hey! ¿Qué tal gente bonita de YouTube? Bienvenidos a un nuevo video, yo soy Android, el día de hoy les traigo un nuevo promo code a todos ustedes Y sé que les encantará chicos, pues tú aquí te dará un accesorio bastante épico Y pues este nuevo promo code que les traigo el día de hoy, pues es una colaboración que está haciendo Robux con Prime Gaming Y pues les encantará chicos, incluso es una colaboración con Robux, con Prime Gaming y con Arsenal Ahorita les voy a contar un poco, la verdad es de que les va a encantar Y pues chicos, sigan los pasos que les voy a dar a continuación para que canjeen este gran ítem Recuerden chicos, todos los que estén viendo el video, revienten el botoncito de likes Todos empiezan a dejar su buen like ahí, ¡vamos, vamos, vamos! Dejen su like, se van en los comentarios chicos Y en la descripción les voy a poner un link el cual va a decir promo code Prime Gaming aquí Y ahí se los voy a estar dejando en la descripción para que le den Y los voy a mandar directamente aquí a Gaming Tech Donde chicos, esta página, pues simplemente ya que se metan aquí nos trae todas las novedades de Roblox La verdad es que les va a encantar Y pues ya que estén por acá, solamente bajan un poco al artículo Siguen bajando, siguen bajando, siguen bajando Y se encontrarán con esta televisión La cual si le dan click, gente, los va a mandar directamente a la página oficial de Prime Gaming Donde ustedes simplemente le dan Obviamente tienen que estar iniciado sesión, tienen que tener una cuenta en Prime Gaming Si no la tienen o ya saben chicos que en Prime Gaming pues tienes que pagar una mensualidad El primer mes es gratis Al hacerse una cuenta nueva pues ahí te ahorras la mensualidad y puedes canquear los ítems En este caso chicos pueden ver de que ahorita está este ítem El cual es este sombrero Tech Hat Y que solamente ya que se mete, ya que esté logueado Solamente le dan click y les va a arrojar aquí un código como pueden ver Lo copiamos, este código Y pues le damos click Y pues aquí te da pues todo lo que es este sombrero Que dale click a la ventana de Prime Gaming, etc, etc O sea, aquí te dice todo el tutorial Y pues la verdad es que está bastante épico, gente O sea, ya que hayan iniciado sesión le dan click al ítem este Y después bajan un poquito y le dan click aquí donde dice Roblox barra Prime Gaming Le dan click Y aquí solamente pegan el código que les salió ahí Y le dan el canjear ¡Oh sí, oh sí! ¡Nuevo promo code! ¡Oh bueno! ¡Wala, la, la, la! ¡Nuevo código chicos! ¡Canjeado! ¡Madre mía! ¡Vámonos a ponerlo! Y vamos a ver cómo se mira Ya pueden ver de que ya lo tengo en posesión Todos pensábamos chicos que iba a... A este promo code iba a ser como un... Como este, o sea, como el toro que tengo aquí Que es una mascota Pero no es una cabeza Y si ustedes chicos, quería comentarles Si ustedes se meten a Arsenal Que por aquí lo tengo Si ustedes se meten a Arsenal chicos Incluso si ustedes se meten a Arsenal O bueno, si no conoces a Arsenal Pues es un juego de Roblox Bueno, que buena explicación Andro Pues si ustedes se meten a Arsenal chicos Esta es una colaboración Creo que aquí la deben de tener los de Arsenal A ver A ver Digo que la deben de haber agregado por aquí Bueno, no la han agregado Pero ustedes se meten chicos Aquí está, como pueden ver Prime Gaming, Redeem Y pues es una colaboración con Arsenal Cuando tú la tienes equipada Ahí está Te hacen Redeem aquí Y al tener la cara equipada Te da un accesorio completamente gratis Como pueden ver, es este accesorio Y te da un arma La verdad es que está bastante pro Y pues chicos Vayan a canjearla esto con Arsenal Porque pues es un accesorio limitado Del juego Que en colaboración con Roblox Y en colaboración con Amazon Prime Y Prime Gaming Pues dieron estos grandes accesorios En este caso Ganas dos cosas O sea, ganas el accesorio Que te dan en la cuenta de Roblox Y el accesorio que te dan En el juego de Roblox O sea, que está chido Así que bueno chicos Todo lo que quieran canjear Este nuevo ítem Este nuevo accesorio Véyanse en el link Que van a tener en la descripción Que esperan Nos vemos chicos Los quiero mucho Síganme, agréganme en Roblox Ya saben chicos Que ahí Pues Estamos trayendo Todas las cosas nuevas Y chao ¡Gracias!